El día de hoy, el Universal destapó los nombres de varios personajes públicos que fueron investigados por gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entre los que se encontraban periodistas, intelectuales, artistas, organizadores religiosos, narcotraficantes y hasta comentaristas deportivos. Entre tales personalidades se encuentra la actriz Silvia Pinal, quien aseguró no haberse dado cuenta de que era objeto de misteriosas investigaciones y, mucho menos, cuáles habrían sido sus objetivos. Silvia, una de las actrices más codiciadas de la época de oro del cine mexicano, dijo que, en realidad, su vida no escondía grandes secretos, yo no andaba nunca en nada que yo no pudiera decirlo al aire a la gente y que lo supiera, me imagino que Nacho, Ignacio López Tarso, igual. Asimismo, indicó que, como su nombre lo dice, que el espionaje busca no ser descubierto, por lo que reiteró que no tenía idea de la noticia. La información sobre los personajes espiados fue obtenida de documentos recientemente desclasificados de Archivo General de la Nación. Tras haber cumplido 30 años de resguardo. En su momento, dichas investigaciones fueron obtenidas por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad. Otro de los personajes espiados fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con El Horizonte, existen más de 15 hojas repletas de todo lo que hacía el mandatario tan solo en el periodo de 1980 a 1983. Otros presidentes que están en tal expediente del Palacio Negro de Lecumberri son Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari. Sobre este último, hay más de mil páginas. Con información de El Universal y El Horizonte Fotos de Nación 321, El Debate y las Estrellas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.